Hola amigos, aquí vuestro amigo y vecino Spiderman ¿Eh? Aquí, aquí ¿Cómo? Ah, no ¿Quién? ¿Cómo? Ah, que sale allí Ven aquí chaval, ven aquí Toma, toma Mira Sí Toma chaval, toma débil Esta, mira, toma Ahí estamos Toma, guantazo, mentirioso Mira este, mira este Toma Toma y wow Maravilloso Y si, ¿dónde va? Ven aquí Y opa ¿Qué no? Pues no pasa nada, toma Guantazo, castaña y patado en la boca Así es amigos, esto pasa cuando secuestras a tantos muertos, ¿verdad? Eh, tranquilos Todo bien, ¿vale? No preocuparse Pueden seguir con sus vidas cotidianas Se me hace raro que aún haya secuestros en la era digital Pues sí A esas alturas deberían ser cibersecuestros o algo así Yuhuuu Nuestro amigo y vecino Spiderman Yuhuuu Madre mía Voy a tener que ir arriba Joder macho Hace aquí ya Yuhuuu Eh, bonito el traje nuevo, eh Eh, tiroteo No se me ha invitado Jeff, estoy aquí ¿Qué ves? Buscadlos El jefe los tiene muertos Parece que los demonios se adentran en territorio de Fisk Los han matado Me ocupo yo Toma Toma Oh, Rey Misterio Ataca de nuevo Grande mi pana Toma Explícasele Mira, toma Chucho Ese está guapo, está guapo Uh Bonito ataque Bonito ataque Toma Eh Voy para allá amigo Eh, tranquilo Spiderman Que te flipas amigo Bueno, la verdad es que Como mierda es entre aquí tío No Tira para arriba Spiderman Ya está Qué fácil por Dios No necesitáis matarnos Oh Por Dios Santo bendito Mañana Atea Qué loco Toma Ahí lo tienes Mira chaval Toma Ni te has enterado Mira, toma Os ataca a todos Ni os enteráis Y mira Os estoy matando Y nos estáis enterando Yep Te esquivo Te miro Te golpeo Mira, mira Eh, bueno Ahí me ha dado un poquito Venga Ahí lo lleva amigo Venga chaval Top Venga Siguiente ¿Alguien más por aquí? Ya ¿En serio? ¿Se rompe el móvil? ¿De conocido? Por supuesto Cógelo ¿Cómo lo ve al revés? No te metas en esto Espera Los demonios ¿Quién es su líder? Protege a mis hombres Y quizás el puente Oh Bonito Toma Aquí va Bueno Tengo que decir que me ha dado Ese me ha dado Ese me ha dado también Joder Me ha pegado bien Espérate Vamos a alejarme un poquito ¿Quién con él me está pegando, tío? Ah, es el del coste, ¿verdad? Sí Dos de que exactamente O sea, hay muchos puntos Voy para arriba, ¿verdad? Sí Menos mal que en animación No me pueden matar Toma Ala, hasta luego, amigo Vale, más gente Amarillos Ahí va Toma Va, el siguiente Hay uno arriba Vamos para allá Mejor busco a los hombres Toma La verdad es que me estoy controlando Con los controles Vamos a buscar otra cosita Este Vamos con este ahora Ah, van ahí Ahí va Más gente, no, ¿no? Aquí todos muertos Vale Vale, faltan los de abajo Espérate después Uy, me han pegado ahí Esta es la de eléctrica Esta es buena, tío Vale Es que esa es muy buena Esa granada, tío Muy buena, tío ¿Falta alguno? Sí, este Ander, que tenía que ayudar A mi enemigo Por lo menos El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Te daña el continente ¿Ha muerto ya? No, ¿no? Contra este Es que es súper fluido La mierda esta, ¿eh, tío? Ay, me ha dado ahí No pasa ni un poquito Venga ¿Me he cargado ya El Grandujón? Sí, creo que sí Me ha cargado ya El Grandujón Guapo, he tardado Súper poco, ¿eh? No sé por qué soy un crack ¿Va a ir alguno Para arriba? No, están todos abajo Vale Vale Toma esquivadita, guapa Hay alguien que no va por aquí No Bonito Ahí va Espérate que me quiero No más, al final Vamos a abrir un poquito Granada Está potente Si te diga verdad La granada esa Me salve la vida Pero 10.000 veces Madre mía Quedaos aquí Quedaos aquí hasta que llegue la poli ¿Cómo está? Ha venido aquí Ah, se me han cargado Los... Ah, claro, digo Esos los han matado ellos, tío Vale Pues... Hacia abajo, mijo Ahí va Puta granada, tío Es complicado Hacer combos Mientras están disparando Los otros, ¿sabes? ¿Está muerto? Aún no vale Ahí se pensaba Que si lo que acababa Más que nada Primero el tonto este Que ahí no me deja Dale Vale, ese le quita el escudo Uy, guantazo Es que me ha puesto ahí Ah, vale Este es de esquivar A ver Toma Muertos, ¿verdad? Perfecto Siguiente Sí, sí, obvio Sí, sí Fisk Tu gente está a salvo Te toca ¿Quién dirige a los demonios? Tal vez te lo encuentres Tal vez no Mira en el tejado Como echaba de menos Pues para allá que voy A ver quién es el que está Por aquí Lo que pasa es que no me gusta Como la máscara Como llena de sangre Tío No sé si es así Creo que es así Se lo lleva La que vale al Spiderman Tu madre mía No puede ser No, 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 no No, no, no Nada que va a liar Tú el Speedy Guapo Anda que no te dejan tiempo Ni nada para darle ¿Sabes? Madre mía Qué guapo, tío Venga, venga Uh, vale Oh, qué bonito Qué guapo, eh Joder, qué chulo, tío Pues sí Esto lo que os digo El tema de que Hay muchísima variedad De misiones ¿Sabes? De un helicóptero Con una bola De demolición Si, las cosas Con los demonios Se complicaron Espera, yo me encargo La verdad es que La es limpio ¿Ves, Speedy? Porque eso ha sido Por tu culpa Spiderman Vale Va pegando por algún lado Se va a dar vueltas Por otro lado, ¿sabes? ¿Qué hace el helicóptero, tío? Más que hacer las vueltas Ahí en círculo Ahora que lo parió Perfecto Vamos a ir más bajito Porque tan alto No nos interesa nada, tío Así pillamos más Más distancia, tío O sea, pillamos más velocidad Lo sé Tienes que derribarlo Lo sé No podría darte más vidilla Superhéroe Eh, sí Pero Speeder Polly Hasta vacaciones, amigo Se me escapa Vamos, Speedy Lo estoy perdiando, tío ¿Me había ido? Ah, por aquí lo tengo en el mapa, tío Ahí para la izquierda Que casualidad, coño ¿Lo creeremos algún día? Yo creo que sí, amigos Vamos Salta, salta, salta Vale No sé cómo esquiva eso Si realmente no iba ni para mí Esta es la tuya Speedy, esta es la tuya, amigo Confía Ah Menos más de milagro Me ha costado, eh Eres justo lo que quería hacer Puro espectáculo, gente Ya sabéis Está muy guapo el juego, eh Porque realmente es como si todo fuera una película ¿Sabes? Esquiva, esquiva, esquiva ¿No puedes pasar por aquí? No, tengo que pasar justo por el medio Perfecto Toma Es como si todo fuera una película, tío Está muy guapo hecho, eh O sea, no se hace como Súper repetitivo Como la gran mayoría del juego ¿Sabes? Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor Ah, que tenía que darle Vale, no sé qué tenía que hacer, tío No sé qué tenía que hacer, pero Debo inutilizar los motores del helicóptero Vale No sé muy qué tengo que hacer, pero Vale Vale, amigo Vale, ahora sí No sé demasiado bien qué tenía que hacer, ¿eh? No era más fácil pegarle al piloto, gente Pero bueno, no sé No sé Spiderman, ¿vale? Y rapidito ¡Este va a ser su plan! Dios ¡Cuántos muertos, tú! ¡Bampi, tú puedes! ¡Eh! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, qué guapo, tío! Tal cual, eso te digo O sea, hasta ahora no me he fijado En que prácticamente es como si fuera una película, tío Una película jugable, ¿sabes? ¡Spiderman! Se escucha para ahí de fondo, ¿sabes? Este es el saco ese, ¿no? ¿Quién es este? Ah, este es uno de su máximo ¡Geniales! ¿De dónde las sacáis? ¡Guay, gracias! ¿Tienen página web? ¡Oops! ¡Hostia, mira, el Miles Morales! ¡Qué bueno, tío! Este es el hijo de Jeff, en principio, ¿verdad? El policía ¿De verdad? Voy tarde ¿Vienes? No Voy del ayuntamiento a la ceremonia de mi padre Es verdad Dale al viejo en mi enhorabuena Sí, mira, ¿ves? Como no sabíamos, ¿eh, gente? ¡De camino! ¡Po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po!